Me duele mi brazo Este de que pase el desgraciado Que onda banda cool No se que numero de vlog es este Y es que alguna vez me dijeron Oye Nay eso que haces es cool Y despues me dijeron Oye Nay eso que haces no es nada cool Así que aquí vamos a hacer un análisis De lo que es cool y lo que no es cool Por ejemplo Es cool ir a misa Y rezar y hasta cantar Bendito 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 Lo que es Zero cool es ir a misa Rezar y cantar como soprano Aleluya 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 ¿Por qué las viejitas tienen que cantar como abortos de Pavarotti? Se escuchan mal No porque sean ancianas tienen que cantar gritando ¿Por qué? Es cool tener celulitis Todas las mujeres tenemos celulitis Lo que no es cool es mostrar tu celulitis ¿Qué onda? ¿Vamos a ir adentro o qué? Está chida mi panza Pregúntame Es chidísimo y es muy cool regresar con tu ex Lo que es cero cool es rogarle a tu ex Por favor No, ya, 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 ya Por favor Déjame, no, ya Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar, wey Es cool hacer en un baño público Lo que no es nada cool es hacer de aguilita y perder todo el glamour Y es que como una vez les comenté Las mujeres cuidamos y me amo Y de repente a tu águila le gana el peso y huevos Eso es cero cool Niñas, no dejen la taza orinada O sea, si van a hacer de aguilita Por lo menos límpienle, wey Pero es cero cool que hagan de aguilita y dejen todo salpicado Yo me he caído varias veces en orines de ustedes Es muy cool escuchar música Lo que es cero cool es escuchar música en tu coche a todo volumen Y música de la miércoles Échale mi Rafa Es cool hablar por teléfono Lo que es cero cool es hablar por teléfono Y que todo mundo se entere de tu plática ¿Qué pedo? Ah, no me suele dijiste a Juan Carlos ¿Y qué te dijo el wey? Ah, al chile, wey No, yo también fui a tu disco la semana pasada Hay a unas carnes alzadas, wey Sí, ahí en tu canto Estuvo chido, wey ¿Pero qué vas a ir ahorita con él o qué? ¿A poco, wey? Sí, yo le hablé a mi hermana Y le dije, oye, ya no te pases de lanza, wey Es cool hablar fresa Lo que es cero cool es hablar como fresa Y que parezcas retrasada mental Wey, wey, ay, qué padre Está increíble tu blusa Y así, ¿dónde la compraste? Ay, qué chido ¿Neta? Es cool pintarte el cabello Lo que es cero cool es pintarte el cabello de rubio Ponerte extensiones y que parezcas... Ok El que sigue Es cool decir, mira, ve esa gata Lo que es cero cool es referirse a una mujer que te cae mal como... Mira, ve esa pincha gata Mujeres, terminemos de hacer guerra mujer contra mujer Ya no hagamos guerra mujer contra mujer Seamos lesbianas y... No, perdón Ya no hay que atacar a mujer contra mujer Hay que querernos mucho Sí, no ser lesbianas Es cool hacerle plática al taxista para hacerte un camino más ameno Ay, joven, la neta sí, el clima ha estado horrible, ¿verdad? Sí, señorita, está... hace mucho calor Sí, caray, ya llevamos media hora del camino Pero bueno, ¿y cómo ve lo del popo? Híjole, está duro, ¿no? Sí Sí, la neta, imagínese los pobres danificados y los de guerrero Lo que es cero cool es hacerle plática al taxista para al final enclochártelo y pedirle que te cobre menos Joven, ¿cuánto le debo? Sí, señorita, llegamos ¿Cuánto? Ah, ya, amigos, ya hicimos cuadernos Ah, ya, ¿cuánto es lo menos? Ah, ya era cien Ah, ándele, joven, ya lo menos, lo menos, ándele Sí Ándele, joven, eche Si veníamos practicando bien bonito que del volcán y que listas Bueno, bueno, tresenta Es chido, es muy cool utilizar bolsa, lo que no es chido es utilizar bolsa clon y decir que es de marca Ay, sí, me la compré apenas Sí me costó bastante cara, pero me encanta esta marca Sí, cuando quieras, eh, neta, cuando quieras Es muy cool tener bigote Lo que es cero cool es ser mujer y no tener bigote No mames, ni piso pa' mi bigote O peor aún, quitarte el bigote y ser mujer Ay, caramba Ay, caramba Ay, con razón, siendo perro, nos decía bigotona Es que, y aquí no, estoy peor Es muy chido maquillarse y es muy cool Lo que es cero cool es maquillarse mientras manejas Ay, ¿qué era, mozo? Sí, ay, ay, voy, güey Ay, caramba Ay, ya voy, güey, yo voy a avanzar Che, genio de la gente, güey Che, genio, güey, ya voy Es cool ser naco Lo que es cero cool es ser naco y negar que eres naco No, no le dijiste que yo soy naca No, de hecho me dicen mis cuates que yo soy bien fresa Hasta mis puñatinas que las son bien fresas Sí, no, yo soy naca, no De hecho me quieren remar los naco No, yo los naco no los trago, la neta Ay, yo soy niña fresa Soy niña, alguien salgo en motres Es cool usar brasier straple cuando usas este tipo de blusas así de tirantes Lo que es cero cool es usar un brasier normal que funja como brasier straple Ups, es que no tenía brasier straple y le esconde su tirante Es cool usar brasier Lo que es no cool es que esté bien percudido como el mío Güey, es que ¿quién lava su brasier? Yo no lavo mis brasieres, güey Ya hasta que se vean más sudaditos de acá, así negritos Ya los lavo Pero si no, aguantan dos o tres puestas como los jeans, ¿o no? Que no todas hacen lo mismo, ¿no? Es chido mandarle fotos sexys a tu novio Lo que es cero cool es que le mandes fotos a tu novio encuerada Ya, es todo Gracias banda cool Les mando un... es chido traer jeans, güey Lo que no es chido es que salgan los gordos como a mí, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué coño es esto? Lleva tu lonja por solo 90 pesos al mes Llama ya, quiero mi lonja al 55.500 Y tendrás la lonja que siempre has querido Puedes llevarla a todos lados contigo Tu lonja, nae ¡Cómprala, cha! Gracias banda cool Me escondo mi lonja, espérenme Espérenme, espérenme Oigan, muchas gracias Síganme en Twitter como arroba nadie salvatori Y el Facebook Pontexa con nadie salvatori Les mando un beso Los amo mil, los odio 500 Es chido hacer así Lo que no es chido es que te hagan... Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!